¿Qué tal? Bueno, arrancamos el directo. Tienen preparadas unas mancuernas, trabajamos una parte superior, abdomen, espalda, brazos, hombros y empezamos con la parte de calentamiento. ¿Te vienes conmigo? ¿Sí? ¿Tienes ganas? Espero que sí. Vamos a intentar desconectar, preocupaciones fuera, cógete con, bueno, cambia la actitud, busca la parte positiva de todo e intenta centrarte en el entrenamiento. Venga, va, me voy a portar bien. Vamos, mueve. Movimientos circulares, arriba y abajo. Vamos, mueve aquí. Grande. Bien. Uno. Grande círculo. Cambio. Dale, 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 dale. ¡Uh! Muy bien. Vamos, arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Muy bien, abre. ¡Uh! Y arriba. Baja, abre rodillas, saca pecho. Venga, venga. No quiero caras tristes. Vamos. Vamos. Conmigo. Me quedo. Venga, aquí. Levanta mi talón. Pequeño desplazamiento. Cambia de otro lado. ¡Uh! Vente conmigo. ¡Uh! 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 Muy bien. Arriba. Arriba. Venga, venga. Larga, grande. Como si te estiraran. Cambio. ¡Uh! Venga, venga. ¡Ya! Sigue conmigo. Vamos. Y aquí. Baja. Gírame. Gírame. Venga. Gira. Recoge el abdomen, ¿eh? Bien hecho. ¡Eh! Sí. Abajo. Gira. Cambio. Al otro lado. Baja. Sin pereza. Ahí, ahí. ¡Uh! Alarga tocando el suelo. Vámonos. Vámonos. Muy bien. Bajo. Quédate conmigo. Aguanta. Y ahí. Vean una pequeñita onda aquí. Vámonos. Ahí. Bien. ¡Ay! Súper bien. Me quedo. Toco suelo. Uno. Dos. Tres. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Y arriba. Levanta, levanta, levanta. Venga. ¡Uh! ¿Cómo estáis? Venga. Ritmo. Sigue conmigo. Bien hecho. Arriba. Y al centro. Baja. Arriba. Y al centro. Arriba grande. Al centro. Arriba grande. Al centro. Giro. Giro. Como si tuvierais un volante. Gíralo. Recoge tu abdomen. Venga. Dale un giro a tu vida. Vamos. Muy bien. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Me quedo aquí. Muevo. Venga. Mueve esa punta dibujando un círculo. Ahí. Súper bien. Venga. Venga. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Vamos a cambiar. Círculo. Venga. 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 Círculo completo. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Venga. Ya lo tienes. Alarga arriba y abajo. Si quieres, subeme talones también. Arriba. Venga. Arriba. Arriba. Muy bien. Intercala. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y círculo. Ya lo tienes. A un lado. Y al otro. Muy bien. Muy bien. Venga. Trota conmigo. Nada. Cuatro movimientos un poquito más cardiovasculares para entrar en calor. Y empezamos con los ejercicios de hoy. ¿Sí? Salta a un lado y al otro. Venga. Yeah. Sigue. Vamos. Dos. Vamos. Dos. 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 Sigue conmigo. Dos. 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 Y dos. Venga. Por detrás. Por detrás. Venga. 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 Y me quedo aquí. Venga. Flexiona y estira. Venga. Venga. Intenta subir un poquito las pulsaciones. Vamos. Calentamiento. Dale. Abre. Abre. Y aquí. Venga. Uh. Dale. Arriba. Y aquí. Crúzalo arriba. Yeah. Sigue. Crúzalo. Cuá. Tres. Dos. Aquí. Venga. Cuá. Tres. Dos. Al otro lado. Yeah. Cuá. Tres. Dos. Y aquí. Mueve estas piernas. Dale. Dale. Venga. Venga, 4, 3, 2, muy bien, ahora sí, cojo la carga, es bueno que tengáis resistencias diferentes, para ir adaptando la resistencia según vuestro nivel, según el ejercicio, ¿sí? Muy bien, aquí, y abro, y abro, vamos, abro, conmigo, abre, al pecho, y abre, también puedes hacerlo con una pierna atrás, abre, alineando, codo, hombro, muñeca, vamos. Sí, vamos, sigue, venga, 8 más, 8, arriba, 7, arriba, 6, arriba, 5, venga, que puedes, arriba, 4, arriba, 3, arriba, 2, arriba, y 1, arriba, muy bien, sube, y abajo, marco rodilla, y arriba, venga, subo, abajo, marco rodilla, y arriba, vamos. Venga, a tu ritmo, codos pegaditos, pasa por el centro, venga, sube, es una competición contigo, no con nadie más, venga, arriba, vamos. Venga, un poquito más, sigue, sigue, un poquito más, venga, y la última, bien, vamos al suelo, rápido cambio, cojo la esterilla, cojo la esterilla, venga, eh, nadie, se despista, superman, fácil, alargo, el abdomen, importante, está recogido, si quieres más intensidad, coge la carga, y la aguantas, recoge aquí, cuenta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, muy bien, aquí, y abajo, venga, flexiona, codos pegaditos, empuja, y arriba, vamos. Sigue, 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 súper bien, yeah, abajo, empuja, y arriba, muy bien, cambio, lo mismo, acuérdate, es importante, y recoger el abdomen, que no caiga la lumbar, aguanta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, y lo tienes, muy bien, en esta posición, cojo una o dos, según la resistencia que estéis utilizando, y en esta posición, con el abdomen recogido, aquí, si, venga, venga, al pecho, codo pegadito, vamos, el abdomen como está, fuerte y recogido, venga, muy bien, ahí, ahí, dándolo todo, eh, si es mucho peso, cojo una, y no pasa nada, adapta cada uno de los movimientos, lo importante es hacer bien la ejecución, venga, venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, bien, cambio, al otro lado, nos vamos del tirón, eh, vámonos, vámonos, ahí, codo pegadito, empuja y estira, vamos, codo pegadito, sigue, vamos, ya, venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, muy bien, cambio rápido, nos vamos arriba, venga, cojo la carga, vamos, 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 sí, conmigo, prepárate, va, arriba, y abro, arriba, y abro, vamos, arriba, abro, venga, venga, dalo todo, venga, al pecho, ángulo de 90 grados, que no caiga la muñeca hasta la altura del hombro, venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super bien, abajo rapidísimo, no te mezcaques, tiene que ser rápido el cambio, y superman, alargo, aguanta, intenta recoger el abdomen, que no caiga la lumbar, acuérdate si quieres resistencia, coge un poquito de carga, y aquí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me coloco y cambio de lado, abdomen fuerte y recogido, revísate constantemente, glúteo fuerte, pierna activa, vámonos, vámonos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y paso por el centro, venga, codos pegaditos, si, y arriba, si te cuesta mucho, abre un poquito más, venga, que puedes, los codos pegaditos, vamos, venga, que lo estás haciendo bien, empuja, suelta el aire al subir, venga, empuja, empuja, una más, bien, aguanta, 4, 3, 2, y 1, cojo la carga, hacemos como antes, las dos, o con una, venga, no bloquees el codo de abajo, flexiónalo, un ligeramente, codo pegadito, al pecho, y abajo, venga, súper bien, vamos, 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 sigue, 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 venga, un poquito más rápido, yeah, 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 8 conmigo y lo tienes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio de lado, vamos allá, colócate, recoge abdomen, vamos, vamos, venga, codo pegadito, recoge abdomen, vamos, vamos, cuenta conmigo, 8, venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, bien, arriba, cambio de ejercicio, ¿cómo va?, ¿cómo va?, ¿cómo va?, ¿vamos bien?, espero que sí, eh?, hay que darlo todo, ¿sí?, hemos venido a darlo todo, con la mejor actitud, malos rollos fuera, venga, sí me gusta, flexiono y atrás, inclínate, venga, pam, y atrás, vamos, 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 venga, sí, me inclino, eh, y aquí, vamos, venga, sigue conmigo, un poquito más, un poquito más, me quedo, venga, aquí, eh, bíceps, en el bíceps normalmente podéis cargar un poquito más, venga, conmigo, pam, 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 sube rodilla, venga, vamos, cambio, venga, 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 una cicada, venga, vámonos, Muy bien, subo, fijaros donde está la muñeca, venga, subes, venga, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2 y 1, muy bien, arriba y abajo, juegote muñeca, ¿sí? Arriba y abajo, arriba y abajo, venga, arriba y abajo, 8, 7, 6, controla la subida y la bajarás, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, tríceps, puedes irte con las dos o con una, tú decides, ¿vale? Si no, la otra la dejas aquí, venga, flexiona y al pecho, estilo y al pecho, dale conmigo, pam, 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 venga conmigo, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2 y 1, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, vámonos y ahí dándolo todo, venga, venga, pam, 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 el codo tiene que estar fijo, el abdomen recogido, controla la subida y la bajada y añade la carga que puedas mantener una buena posición, venga, super bien, dale, 4, 3, 2, 4 más, 4, 3, 2 y lo tienes, bien, cambio rápido, vente conmigo, nadie se duerme, vámonos del tirón, flexiones, si, muy poquitas, son 8, si, abre, coloca abajo, suelta el aire e impulsa los codos un poquito, un poquito cerrados, las manos más menos por encima del pecho, empuja, venga, que lo estás haciendo bien, venga, suelta el aire, vamos, vamos, muy bien, nos bajamos en esta posición y aquí voy a subir intercalando primero en un lado, venga, tienes que recoger el abdomen, tiene que estar contraído, no lo relajes porque a la que te despistas se relaja y se deja caer y no puede ser, más que subir es contraer, venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio de lado, 8, 7, venga, recoge el abdomen, vamos, vamos más, recoge, recoge, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, manos en la cabeza, vamos a recoger el abdomen y abrir los codos mientras suelta el aire, venga, mariposa a tope, venga, recoge, vamos, suelta el aire, contrae, recoge, sin forzar, venga, movimiento fluido, si no puedes subir tanto, no lo hagas, venga, venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, arriba, vamos por el bíceps, y tríceps, coge carga, cambios rápidos, cambios rápidos, hay que aprovechar el tiempo, venga, vamos, venga, recoge, recoge, y atrás, recoge, y atrás, venga, y atrás, y atrás, venga conmigo, venga, un poquito más, 4, 3, 2 y 1, bien hecho, venga, al pecho y estiro, controla la subida y la bajada, venga, venga, esta sonrisa, no quiero caras tristes, ando al 100%, vamos, fija el codo, fija el codo, venga, vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, cambio, vamos a hacer lo mismo, el pecho, recoge, abdomen inclinado, ligeramente hacia adelante, codo pegadito, vámonos, venga, ahí, ahí, fija el codo, sigue, aquí la dificultad está en mantener la técnica y añadir la carga que sea estimulante, si es muy fácil, añade carga superior, pero revísate constantemente, venga, sigue, 4 más, 4, 3, 2, 1, muy bien, aquí, ahí, frénalo, venga, 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 marcamos rodillas, misma rodilla, dale, vamos, 8 más, dale, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, el otro lado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos con 8 más, eh, 8, 7, recoge abdomen, 6, 5, 4, 3, 2, una de cada, vámonos, venga, 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 vamos, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giro y subo, y bajo, ¿sí? Fíjate en la posición de la mancuerna, de la muñeca, recoge abdomen, venga, va, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos a hacer un giro, venga, arriba y abajo, fíjate, eh, arriba y abajo, vamos, bien, muy bien, flexiones y lumbar, venga, vamos del tirón, eh, venga, me coloco, y abajo, y empuja, suelta el aire, y empuja, suelta el aire, suelta el aire, venga, que puedes, hay que darle todo, vámonos, cuatro más, cuatro, arriba, tres, arriba, dos, arriba, y uno, arriba, muy bien, bajo, venga, repetimos, eh, intercalamos a un lado y al otro, misma pierna, mismo lado, ¿cómo está tu abdomen? Recogido y fuerte y activo, es muy fácil que se relaje, tienes que revisarte, revísate, alarga grande, venga, 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 muy bien, muy bien, cambio, al otro lado, no fuerces, eh, tiene que ser fluido, más que subir, es alargar y contraer, activa tu cuerpo, esa sonrisa, ¿cómo está?, no la pierdas, y todo el rato, venga, vamos, un poquito más, un poquito más, un poquito más, que lo tienes, muy bien, cambio, arriba, contrae el glúteo, venga, suelta el aire al subir, suelta el aire al subir, abre los codos, venga, venga, arriba, y abajo, arriba, y abajo, sigue conmigo, arriba, y abajo, arriba, ocho últimas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, lo tienes, venga, sin remordimientos, arriba, rápido, cojo carga, vamos muy bien, sigue conmigo, venga, aquí, círculo, medio círculo, arriba, medio círculo, vamos, abre, cierra, cierra los codos, abre, cierra, venga, un poquito más rápido, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, rápido, boca arriba, hago tríceps con patada, más rápido este cambio, venga, va, vamos del tirón, flexiono codos, y patada, flexiono, patada, venga, abajo, sigue, vamos, 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 venga, 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 muy bien, así me gusta, venga, un poquito más, un poquito más, que lo tienes, venga, me quedo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, bien, cambio rápido, vámonos, 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 sin pereza, flexiono, inclino hacia adelante, y abro, y abro, venga, abre, fuerte, sigue conmigo, venga, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, intercalamos, uno, venga, dos, dale, tres, dale, cuatro, venga, tres, dos, y uno, súper bien, cambio de ejercicio, nos colocamos al borde de la esterilla, sube y baja, sube y baja, venga, para despertarte, para sacarte de esta zona de confort, me coloco en plancha, flexiono, lanzo patada, sí, venga, flexiono y lanzo, venga, vamos, suelta la, venga, muy bien, muy bien, así me gusta, vamos, venga, sigue, flexiona, y la última, aguanta, cuatro, tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, lo tienes, arriba, repetimos este bloque, coge la carga, muy bien, venga, cada vez queda un poquito menos, esto está hecho, vamos, cierra, y arriba, venga, super, vamos, venga, un poquito más rápido, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, abajo, boca arriba, dale rápido, venga, tríceps, sí, vamos, preparados, dale, conmigo, venga, sigue, 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 venga, sigue, vamos, 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 cuatro más, cuatro, 4, 3, 2 y 1. Me quedo. Venga. Aguanta. 4 más. 4, 3, 2. Lo tienes. Arriba. No hay pereza. Venga. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien. Espero que bien. Flexiono. Recojo abdomen. Y aquí abro. ¿Sí? Venga. Ábreme. Abre. Carga. Un poquito más. Venga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Recojo y abro. Recojo y abro. Recojo. Venga. Vámonos. Son las últimas. Y ahora sí. Cambio. Muy bien. Cojo la esterilla. Nos vamos a por la plancha con medio círculo. Venga. Recupera. Lanza si quieres. Mueve muñecas. Venga. Súper bien. ¿Cómo vas? No queda nada. Venga. ¿Te colocas conmigo? Vamos. Vamos. Separa tu pecho del suelo. Presiona tus manos. Suelta el aire al estirar la pierna. Venga. Venga. Vamos. Sigue. Venga. Venga. La última. Súper bien. Me voy a quedar aquí porque voy a hacer una plancha con codos. Venga. Plancha. Coloca el codo a la altura del hombro. Separa el pecho. Contrae glúteo. Pierna y abdomen. Si te cuesta mucho, versiona el ejercicio. Venga. Aguanta. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descantos. Vamos a por la plancha lateral. ¿Te vienes conmigo? ¿Sí? Sí quiero. Sí quiero. Venga. Arriba. Arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Cambio. Vamos al otro lado. Colócate. Arriba. Arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien. Repetimos una vez más. Plancha normal. Y una a cada lado. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Vámonos. Recoge abdomen. Separa pecho del suelo. Cuatro. Aguanta. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vamos a por la plancha lateral. Venga. Arriba. Sigue conmigo. Venga. Venga. Me coloco. Arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y lo tienes. Muy bien. Boca arriba. No mires el reloj. Todavía no hemos terminado. Nos queda muy poquito. ¿Sí? Venga. Boca arriba. Manos en los laterales. Venga. Círculo. Círculo. Vamos. Suelta el aire. Muy bien. Aquí. Y abajo. Aquí. Y abajo. Venga. Y abajo. Vamos. Y abajo. Cuatro más. Cuatro. Si quieres. Puedes subir las cervicales controlando. Vamos. Muy bien. Vamos. Muy bien. Nos vamos al lado. Atada. Y sigue. Venga. Venga. Muy bien. Sigue. Deja caer. Presiona tu mano contra el suelo y sube. Si te cuesta mucho estirar la pierna. Si te cuesta mucho estirar la pierna. Hazlo más abajo. Fíjate. Aquí. Venga. Un poquito más. Un poquito más. Presiona tu mano contra el suelo y arriba. Venga. Venga. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Dale, dale. Que lo tienes. Muy bien. Sigue. La última. Únima. Cambio de lado. Normales. Presiona tu mano al subir. Suelta el aire. Venga. Ahí. Trabajando. Súper bien. Suelta el aire. Venga. Venga. Tope. Venga. Que esto está hecho. Suelta el aire. Aquí podrías darle más dificultad con unas tobilleras. Siempre va bien tenerlas. Venga. Venga. Patada. Y presiona. Vamos. Que esto está hecho. No te dejes caer. Aguanta. Venga. Aguanta. Muy bien. Venga. Que te queda nada. Vamos. Aguanta. Abajo. Últimas cuatro. Y lo tienes. Cuatro. Vamos. Tres. Dos. Venga. Venga. Y la última. Muy bien. Últimos. Empujes arriba. Esto está hecho. Sube. Bien alto. Hacia arriba. Venga. Ocho. Siete. Presiona tus manos contra el suelo. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ocho de regalo. Y lo tienes. Venga. Ocho. Siete. Seis. Seis. Cinco. Cuatro más. Cuatro. Tres. Presiona. Dos. Y uno. Ahora sí. Rodillas al pecho. Quédate conmigo. Bien. 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 Dejo caer las piernas. Dejo caer mis manos. Intenta relajar tus hombros. Tu espalda. La tomen. Bien. Empápate. Del orgullo de haber cumplido hoy. Empápate. Por dar el cien por cien. Respira profundamente. A tu ritmo. Relaja las ciencias de tu cara. Relaja tus labios. Relaja tus labios. Entretejos. Relaja los cervicales. Y los hombros. Respira profundamente. Muy bien. Vamos a flexionar. Y voy a dejar caer haciendo una torsión. Lleva las rodillas al suelo. Gira tu cuerpo y aguanta. Cambio. Cambio. Vamos a otro lado. Flexiona. Y rota. Muy bien. Muy bien. Alarga tus brazos. Atrás. Y tira. Coge aire. Alarga. Muy bien. Nos vamos del lado. De ahí. Muy bien. Estira. Estira. Arriba. Abajo. Arriba. Estira grande. Arriba. Y baja. 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 Saca pecho. Muy bien. Aquí. A un lado. Al otro. Intenta relajarte. Respira profundamente. Muy bien. Vamos a hacer dos respiraciones profundas. Arriba. Sacude, 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 sacude. Todo lo malo. Una más. Arriba. Bien. Bien. Baja. Bien. 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 Baja. Buena. Bien. Bien. grande y nos vemos muy pronto.